Presidente, habemos muchos entusiastas promotores de terminar con el Sename, de poner un servicio nuevo, con un enfoque nuevo, y priorizar, por supuesto, a los niños de Chile. Por lo tanto, Presidente, me permito partir diciendo que no acepto la superioridad moral, por su intermedio de la diputada Castillo, que pretende decirnos de alguna forma que todos aquellos que no están de acuerdo con ella, entonces no tienen en superioridad a los niños de Chile. Eso es algo que yo creo que quizás la traiciona su exceso de entusiasmo, pero que la verdad de las cosas no se lo acepto. No se lo acepto cuando dice que algunos mienten. Yo creo que si hay algo mentiroso es poner en la recta final de un proyecto un artículo transitorio para intentar amarrar lo que a uno le interesa a la aprobación de los demás. Eso no es creer en la democracia, eso no es creer en el diálogo, eso es tratar de pasar la plana ahora. Presidente, yo quiero agradecer las exposiciones de varios de los colegas que he seguido con atención, porque permiten clarificar cuál es el alcance que le dan a algunos conceptos que aparecen como algo relativo o bastante dificultoso. Cuando la diputada Cariola dice, por su intermedio, Presidente, que ella cree que el Estado tiene que hacer una garantía directa, y que por lo tanto es el Estado el primer llamado a garantizar las prerrogativas de los niños, nos deja clara su cosmovisión, una cosmovisión que lamentablemente a veces ha estado demasiado impregnada en los proyectos de la infancia, que es creer que el rol esencial en la cautela de los derechos de los niños los tiene el Estado. Esa es una mirada que hemos visto en otros países que yo no comparto, porque el rol primordial de la defensa de los derechos lo tiene la familia y no el Estado. El Estado es un coavudante, es un colaborador, pero el primer resguardo le corresponde a la primacía de la familia, que por lo demás es aquello que por naturaleza nos corresponde, en primer lugar. En segundo lugar, Presidente, insistir en este artículo cuarto con el principio de la autonomía progresiva, mira, lo hemos discutido largamente en otros proyectos de ley, este concepto que suena muy bien, ¿cómo ha sido interpretado en otros países del mundo? Como la primacía de la autonomía de las personas en desarrollo, como son los adolescentes e infantes, por sobre el derecho de los padres en materia de fármaco, en materia de consumo de alcohol, en fin, en un sinfín de materia donde hay fallos judiciales en esta dirección. O sea, no es un invento doctrinario, como dice el profesor medio del diputado Larcón, sino que hay fallos judiciales en esa dirección. Así que que no nos vendan gato por libre. Termino, Presidente, con dos ideas. Esta permanente remisión a la Convención de Derechos del Niño. A ver, los tratados en Chile, de acuerdo al artículo quinto y otro más de nuestra Constitución, tienen rango legal. Por lo tanto, siempre tienen que sujetarse la Constitución y la Convención de Derechos del Niño también. Por lo tanto, sí se le impone la autonomía, o sea, la primacía del derecho preferente de los padres. Y por último, del transitorio, no abundo más. Es ilegítimo. No es posible que la mixta agregue una materia que vaya más allá de las ideas matriz del proyecto. Es por eso, Presidente, que queriendo aprobar, yo en esta oportunidad me voy a abstener porque no voy a ser parte de este desafío en estos términos. Gracias, Presidente.